Si la ves en las nubes, dile que la extraño, por favor Si la ves brincando por doquier, pregunta si es feliz Mientras ella esté bien, no se preocupe por mí, dile que yo estoy bien Cuando la veo sonreír, si la ves, si la ves Dile que aún la extraño, que no la puedo olvidar Si la ves, cuéntale lo que pasamos Cuéntale todo que fue, cuéntale que yo te lastimé Si la ves, ya es un ángel bella es Si la ves, te pido De mi parte un abrazo Le de Si la ves, cuéntale lo que pasó Si la ves, cuéntale lo que te amé Si la ves, vayan a platicar Cuéntale al rey, lo mucho que te amé Si la ves, cuéntale lo que haces Si la ves, perdóname No fui mi intención Hacer que te fueras con él Sin la vez Sin la vez